Transcurría el primer día del mes de junio del año 2018, temporada de campaña electoral que se vio manchada tras el atroz y cobarde ataque a elementos de vialidad. Fue alrededor de las 12.40 horas, hora de salida de la primaria Primitivo Soto de la Colonia La Gloria, lugar donde padres de familia esperaban la hora de la salida para recoger a sus hijos, hora que se endureció tras un repentino ataque por hombres armados. A unos metros de dicha escuela, sobre la avenida Sol, un grupo de elementos de tránsito se encontraban realizando un filtro de revisión para los conductores que pasaban por la zona, cuando en su revisión se encontraron con un grupo de hombres fuertemente armados a bordo de una camioneta blanca, que al verse descubiertos por los tránsitos, abrieron cobardemente fuego contra los policías, quienes iban desarmados. En el lugar del crimen, tanto vecinos como los padres de familia que esperaban a sus pequeños, salieron de sus improvisados escondites para descubrir la cruel escena, que cambiaría el panorama de Salamanca desde entonces. Al lado de una unidad, cinco agentes yacían en enormes charcos de su propia sangre, algunos que trataron de refugiarse tras la patrulla, quedaron inertes al costado de las puertas. Cinco policías murieron en el sitio y uno más pereció al momento que recibía atención médica. Autoridades ya estaban alertadas y aún no actuaron. Luego del ataque, los sujetos se dieron a la fuga y no se supo más de ellos. Todas las entradas y salidas del municipio fueron bloqueadas con filtros de seguridad de todas las corporaciones que, aunque se tenía el apoyo aéreo por parte de la marina, no se dio con los agresores. Horas antes del ataque, a través de los radios de frecuencia, se había notificado la presencia de sujetos armados merodeando por la ciudad, pero ni el mando único ni la policía militar intervinieron en el asunto. Rápidamente, la terrible noticia se esparció por todo el municipio, convirtiéndose en el tema del momento, hasta llegar a medios estatales y nacionales que duramente criticaron el actuar de los delincuentes, mientras que en el lugar, los familiares de las víctimas no paraban de llegar, hambrientos de respuestas y de justicia por parte del gobierno. Como previamente se había mencionado, cuando ocurrió la matanza, eran periodos de campaña política, por lo que en ese momento, el presidente en licencia y en su fracaso intento por reelegirse, Antonio Arredondo se encontraba en pleno proselitismo, que se olvidó atender a la gente, la misma que estaba intentando ganarse. Antonio Arredondo, como buen títere, asumió esconder la cabeza dentro del hoyo que mejor encontró, y echó al ruedo a su secretario de enfrentamiento, Guillermo Maldonado Hernández, quien en su ineficiencia para dar respuestas, solo pudo contestar que se brindaría el apoyo a los familiares de las víctimas por parte de la administración. Cabe mencionar que la administración tardó más de cuatro horas para dar a conocer ese sencillo posicionamiento. Al día siguiente de ocurrida la tragedia, el personal de la administración realizó una ceremonia para despedir con honores a los policías viales que murieron en el cumplimiento de su deber, donde solamente fueron honrados cuatro de los seis agentes ultimados. Cabe destacar que en un principio se negó el acceso a medios de comunicación al C4, donde se realizó el homenaje, pero los mismos compañeros y familiares de las víctimas presionaron para hacer público lo que se intentaba ocultar. Los abucheos al gobierno de Salamanca sobrevinieron durante el homenaje a los elementos caídos en el cumplimiento de su deber. En su mensaje, el entonces presidente interino, José Manuel Fuentes Serrato, dio un mensaje de falsa esperanza a las familias de los fallecidos, diciéndoles que darían con los responsables. Promesa que luego de dos años del hecho no ha sido cumplida. Cuatro días después, diez agentes de la policía vial y luego 19 más presentaron su renuncia a la corporación por temor a ser víctimas. Ante esto, y con un nulo interés por salvaguardar lo poco que quedaba de la corporación, José Miguel Fuentes Serrato dio a conocer la contratación de vigilantes privados para cuidar el centro histórico y el área de bancos como una etapa de prueba indefinida. Nunca se dio a conocer el monto que el municipio pagó por la prestación de servicios de estos vigilantes. A los tres años del atentado, familiares siguen esperando la respuesta del por qué sucedió el hecho y ni las autoridades han podido resolver ni dar un consuelo de una pérdida irreparable. En el lugar donde perdieron la vida, sus familiares y amigos se encargaron de honrar su memoria y colocaron un monumento con la Virgen de Guadalupe para nunca olvidar su noble existencia. Cerca de dos años pasarían para que en el municipio volvieran a implementarse los operativos de vialidad, pues ante la falta de policías, los agentes no querían arriesgar solos las revisiones, pues por ello hasta en el año 2019 ya en la administración de Beatriz Hernández se implementarían los operativos, aunque sin la aportación de armas ni chalecos antibalas que se les habían prometido. Desafortunadamente este no fue el único ataque ocurrido hacia este gremio, pues en febrero del 2021 otro elemento fue ultimado al momento de un operativo en el ecopuente. El agente intentó detener a dos tripulantes de una motocicleta para realizar una multa por no portar el casco, sin embargo jamás imaginó que uno de estos sujetos portaba el arma con la cual le arrancaría la vida. Así, en otro operativo un elemento más caído y el gobierno municipal solamente se limitó a decir que sería un hecho aislado. Descansen en paz los viales caídos. José Luis Hernández, Victoriano Sánchez, Vicente Bueno, Martín Contreras, Héctor Manuel Rivera, Juan Manuel Gutiérrez y Javier Arredondo Gutiérrez. Con información e imágenes de Noraima Castillo del Salmantino, informo para TV Libertad, Antonio Barajas.